A solas y contemplando tu retrato Viene a mi mente mil detalles del amor, de los odios Mi alma, que por las noches en tu almohada Que en cada día del destino de tu piel, de tu piel Y te amo, aunque presente en este tu cuerpo te siento fiel Te amo, aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo, soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Y te amo, te amo, en la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo, si discutimos por tonterías alguna vez Te amo, te amo, te amo Te amo, aunque presente en este tu cuerpo te siento fiel Te amo, aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo, soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Y te amo, te amo, en la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo, si discutimos por tonterías alguna vez Te amo, 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 te amo. No, 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 no El reloj marca las seis Y es preciso hablar los tres Y a mi rival yo invité a esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor, cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu perro, ni tu amante Ni tu perro, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre No te parece que no hay Una mañana al despertar, quise abrazarte y ya no estabas Miré a la puerta y te encontré, con tus maletas arregladas Sin preguntarte, te escuché, dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí, que te perdone y que es mejor así De continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Ah, 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 ah Que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Ah, 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 ah ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Vida mía Si tú en mi mente y en mi alma Ahora estás La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo viviré Lo nuestro fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos en mi vida Solo en la mente tus recuerdos viviré Palabras tristes Palabras tristes Que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes que en mi mente vivían al pensar que me quisiste y hoy conmigo tú no estás y hoy conmigo tú no estás al pensar que me quisiste y hoy conmigo tú no estás 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 y tu cuerpo desnudo me lo entregaste a mí y yo sembré en tu alma la semilla escondida donde nació el retoño de tu primer amor Así te quiero yo y como siempre lo supe desde ayer que serías mi presente Así te quiero yo y de tanto quererte me da miedo perderte grita mi corazón y hoy conmigo tú no estás y hoy conmigo tú no estás como la tarde se despide de la luz me voy de ti aún sin saber por qué y en mi alma ha penetrado la tristeza al comprender que ya no volveré a verte luego un susurro como una oración aquí en mi pecho y en mi corazón nace un lamento de decepción escúchame porque te quiero busco un destino mejor para los dos volveré 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 porque tú te encuentras en mi mente volveré 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 solo a ti pertenece mi canción volveré 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 pues necesito de la vida y de tu aliento volveré volveré porque te quiero volveré luego un susurro como una oración aquí en mi pecho y en mi corazón nace un lamento de decepción escúchame porque te quiero volveré mejor para los dos volveré 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 porque tú te encuentras en mi mente volveré 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 Amén. 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 En la luna, nuestro amor arde como ninguna, violines lloran con dulce lamento, en esta danza nos perdemos en el tiempo. Fuego y pasión en cada nota, el zambor suena, el alma flota, guitarra y piano en armonía, tu voz melódica es mi fantasía. Tus manos en mi piel, un toque divino, en este baile somos uno solo sin destino, el doble bajo marca nuestro compás, nuestros cuerpos se encuentran en un ritmo piano jazz. Las sombras bailan en la luz de la luna, nuestro amor arde como ninguna, violines lloran con dulce lamento, en esta danza nos perdemos en el tiempo. Fuego y pasión en cada nota, el zambor suena, el alma flota, guitarra y piano en armonía, tu voz melódica es mi fantasía. El viento susurra, secretos de amor, las llamas se elevan en nuestro árbol, las damuelas resuenan con un clamor, nuestro amor eterno, en este fervor. Fuego y pasión en cada nota, el zambor suena, el alma flota, guitarra y piano en armonía. Tu voz melódica es mi fantasía, en este fervor. En este fervor siempre arderé, en tu pasión siempre me quedaré, melodía eterna en nuestro amor, fuego y pasión en un solo color. Fuego y pasión en cada nota, el zambor suena, el alma flota, guitarra y piano en armonía. Es justo, bien merecido me lo tengo, el corazón me esté doliendo. Lamento, bastante arrepentido estoy. Lamento, no valorar lo que me dabas, consciente estoy de que me amabas, nunca te supe comprender. Sostengo, sostengo que soy culpable, lo sostengo, hoy que conmigo no te tengo, que falta me hace tu querer. El corazón me está doliendo, muriendo está de sentimiento. No me perdono, no me perdono. No me perdono, no apreciar lo que había en ti, tan solo recibí, nada te di. El corazón me está doliendo, no vale mi arrepentimiento. Tú ya eras mía, en mi egoísmo nunca vi, lo que valía tu amor y te perdí. El corazón me está doliendo, muriendo está de sentimiento. Muriendo está de sentimiento. No me perdono, no me perdono, no apreciar lo que había en ti. Tan solo recibí, tan solo recibí, nada te di. El corazón me está doliendo, no vale mi arrepentimiento. Tú ya eras mía, en mi egoísmo nunca vi, lo que valía tu amor y te perdí. ¡Gracias! No sé, vivir si no es contigo, no sé, no tengo valor. Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían, más tus ojos eran trozos de dolor. No quise hablar, solo al final te dije adiós, solo adiós. Yo no sé si fue mi orgullo o a qué cosa lo atribuyo, te dejé partir sintiendo tanto amor. Tal vez ese día faltan solo, por favor, detente amor. No sé, dejarte en el olvido, no sé, no tengo valor. No sé, vivir si no es contigo, sin ti, no sé ni quién soy. Desde el día que te fuiste, tengo el alma más que triste, y mañana, sé muy bien, va a ser peor. Como olvidar ese mirar desolador, que era amor. No sé, dejarte en el olvido, no sé, no tengo valor. No sé, vivir si no es contigo, sin ti, no sé ni quién soy. No sé, vivir si no es contigo, sin ti, no sé ni quién soy. No sé, vivir. No, no, no No, 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 no Tú me diste una sonrisa y yo una flor te regalé Desde entonces vamos juntos por la vida Compartiendo el mismo techo, el mismo sol Nuestro amor se hace más fuerte cada día Oh mi amor, qué manera de querernos tú y yo Gracias amiga, casualidad Por poner en mi camino la felicidad Gracias amiga, casualidad Nuestro amor no es como todos, no, no más Nuestro encuentro fue casual, no lo esperaba El destino me llevó hasta donde estaba Y de pronto sucedió Y sin más llegó el amor Coqueteando alegremente y nos unió Gracias amiga, casualidad Por poner en mi camino la felicidad Gracias amiga, casualidad Nuestro amor no es como todos, no, 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 no Nuestro amor no es como todos, no, 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 no Gracias amiga, casualidad Nuestro amor no es como todo Gracias amiga, casualidad Gracias amiga, casualidad Escucha amor Hoy sé que en la soledad Por ti perdí la paz Porque la vida me llevó Te fuiste amor Dejándome en el cielo gris Y así lloré por ti En esta soledad Y así quedé amor En soledad Y así quedé amor En soledad Y así quedé amor En soledad Y así quedé en soledad En esta soledad Escucha amor Hoy sé que en la soledad Por ti perdí la paz Porque la vida me llevó Te fuiste amor Dejándome en el cielo gris Y así quedé en soledad 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 En esta soledad En esta soledad En esta soledad Y así quedé en soledad Música Por mí, se quedó en mi corazón, un vacío que jamás, ha logrado llenar nadie Hoy, acordándome de ti, sé que aún vives en mí, con la misma fuerza de antes Estoy, reviviendo mi dolor, porque sé que nunca más, nunca más podrás volver Aquí, donde el tiempo lo borró, nuestra historia se escribió, siempre voy a recordarte Aunque sé que no regresarás, mi esperanza no se morirá Aunque me consuma en esta soledad, no te dejaré Gracias 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 Gracias